Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, a un nuevo video. Sigan, amigas, a un nuevo video. Ay, amigas, pues el día de hoy será un día muy productivo y ustedes me van a estar acompañando, aunque el día amaneció muy feo, está como queriéndose nublar el día y aparte está corriendo mucho, mucho aire, amigas, horrible, que si salgo para el patio parece que ha estado una cara afuera, no sé, no sé por qué el clima amaneció así. Hoy es viernes, hay puente, no hubo clases para mis hijos porque es día de Benito Juárez, el día de hoy y el lunes tampoco hay clases hasta el martes, amigas, así que va a haber un puente bien grande de viernes hasta el martes, pues imagínense viernes, sábado, domingo, lunes, cuatro días de descanso, cuatro días de mini vacaciones. Qué bueno, qué bueno. Voy a limpiar esta área de la cocina porque ya está muy, muy, muy sucia. Se acuerdan que pues decoré, amigas, remodelé la cocina, vienen otros campos, amigas, pero les quiero contar algo, les quiero contar pues algo importante y quiero su opinión, quiero que me den su punto de vista, no sé, ahí en comentarios, pero pues eso va a ser en el transcurso del video. Pues acompáñenme, no sé por dónde empezar, tengo la estufa muy sucia, tengo un desastre. Ay no, amigas, amigas, sigan viendo. Ay, espérense, amigas, se me olvidaba decirles que me peiné, amigas. Sí, me peiné, ¿ustedes qué opinan? Así me quieren ver en todos los videos, bien peinadita, porque siempre ando pues toda bruja, como ya Clotilde, ya me lo dijeron. Pero pues no sé, amigas, no soy muy de peinarme, pero pues puedo hacer un sacrificio por ustedes, mis hermosas seguidoras, por ustedes las tiesas, porque así las bautizaron ayer en el en vivo. Porque pues ya llegamos a los 50.000K, amigas, estoy muy, muy feliz y muy agradecida con todas ustedes. Y pues vamos por más, amigas. Y sí, amigas, sí va a haber pastel de los 50.000K, así que pues esperen ese videíto próximamente. Y pues bueno, amigas, sigan viendo. Pues bueno, amigas, ya vamos a empezar a limpiar. Voy a empezar a quitar todos los botes de aquí de las repisitas, porque ya se me empolvó aquí arriba, amigas. Tiene pues polvito, tiene pues azúcar y nombre. Pues ya están dándose cuenta cómo está la estufa. ¡Ay no! ¿Se acuerdan que la última vez puse pues papel aluminio? Pues desde esa vez no se ha quitado. Y pues ya se llegó la hora de cambiar el papel. Le voy a echar un poquito de jabón líquido a acción y un poquito de agua para que remoje pues la poquita suciedad que hay. Ya que gracias al papel aluminio pues la estufa ya no se me ensucia tanto como antes. Voy a agarrar una esponja nueva que tengo guardada aquí abajo de mi estufa. Las que estuve comprando por allá en Temu. Amigas, uno siempre guarda todo abajo de la estufa. Haz de cuenta que abajo de la estufa es como mi pequeño sótano. Ahí tengo las ménsulas. Ahí tengo miles y miles de productos guardados. Bueno, le voy a dar una pequeña tallada ya que como les dije no está tan sucio. Y también a los pilotos. Como ven, me falta un piloto porque se me cayó hace meses y no lo pude encontrar, amigas. No sé dónde quedó. También le voy a dar una pequeña talladita a este papel tapiz. Ya que ha botado poco aceite y pues lo voy a limpiar para que no se me pegue con más intensidad. Y ya por último con un trapito limpio a pasar a quitarle pues los residuos de jabón. Segunda vez vuelvo a lavar el trapito y vuelvo a pasarlo hasta que la estufa quede totalmente limpia. También voy a quitarle el jabón al papel tapiz. Ya una vez que está limpiecita mi estufa, ahora sí me voy a pasar a ponerle el papel aluminio. Voy a tratar de que cubra toda la estufa, el papel aluminio. Luego lo voy a meter atrás. Le voy a hacer un pequeño doblez enfrente para que queden a la misma medida. Perdón. Y ahora voy a poner ya los quemadores y después las parrillitas. Y miren amigas qué diferencia, qué bonito se ve, qué limpiecito. Les recomiendo mucho este tip del papel aluminio para que a su estufa no se le pegue el cochambre. Pues bueno amigas, ya terminé de limpiar la estufa, de cambiarle pues el papel aluminio y limpiarla y todo. Ahora pues sigue esta área y... Ay no amigas, no puedes ver. Hay tantos trastes. No, 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 no. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar para que... Miren amigas, qué desastre hay por acá. Todos los días es la misma en esta casa. Siempre hay mucho traste sucio. Nunca, nunca se acaba. Nunca tienen fin. Yo ya estoy cansada amigas de todos los días. Lo mismo de todos los días limpiar. Ay Diosita, ayúdame. Pero pues ni modo amigas, vamos a darle, vamos a darle. Estos trastes son de la cena, son del desayuno y así amigas. Y pues bueno, no queda de otra más que lavarlos porque si no pues ahí van a dudar años. Así que pues, pues vamos a la obra amigas. Pues con mucho gusto lavo los trastes con ustedes echando el chismecito. ¿Cómo la ven amigas? ¿Echamos chisme mientras lavamos los trastes o cómo la ven? Déjenme en comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Amigas, pues les voy a contar un poco de lo que les quería contar que les dije al principio del video. Y estuve pensando. Y vamos a hacer esto amigas. Cada que yo lave los trastes en un video es un chisme. Es una, pues, noticia nueva de mí para ustedes. Entonces, cada que vean que el video va a tener lavada de trastes, es porque va a haber chisme. Para que no se enfaden, mientras yo lavo los trastes, pues les cuento un poquito del chismecito. Así que pues empezamos. Es la nueva sesión de mi canal de Paola López. Lavando trastes y echando chismes. Bueno, pues ahí les va el chisme. Pues resulta y resalta, amigas, que me voy a cambiar de casa. Porque, pues, ya había mirado varios comentarios de ustedes que me recomendaban, Paola, ya, cámbiate de casa. A una que tenga dos recámaras para que los niños estén aparte. Ustedes estén aparte. Aparte, pues, mi papá siempre estaba en la cocina, en el sillón. Y, pues, no se puede estar así, amigas, todos amontonados. Entonces, pues, ya, amigas, con el favor de Dios, en estos días me voy a cambiar de casa. Obviamente que las voy a llevar a verla. De hecho, en el siguiente video, a lo mejor, y es del... Pues mostrándoles la casa, perdón, y contándoles, pues, de que me voy a cambiar. Pues es una casa igual que esta de Infonavit, de dos recámaras. No tiene vitropiso, amigas, pero, pues, bueno, ya lo que sea es bueno, amigas. Yo lo que quiero, pues, es ya cambiarme, pues, para estar aparte y que mis niños tengan, pues, su espacio también. Y, pues, ya, amigas, ya es mucho por acá en esta casa. Y, pues, eso les quería contar, amigas. Pues, muchas van a estar de acuerdo y muchas no. Ya que saben que tengo gastos de mi solar allá en Navajoa, de mi terrenito. Ya, gracias a Dios, este mes lo voy a terminar de liquidar. Ya, 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 para que ya esté a mi nombre. Y ya el otro mes, pues, ya a empezar a construirle. Pero, bueno, amigas, por mientras, pues, también tengo que estar a gusto por acá. Más que nada, pues, la comodidad de mis hijos. Y, bueno, este es el chisme que les quería contar. Esta es la noticia que les quería dar de mi parte hacia ustedes. ¿Qué opinan? Déjenme en comentarios si fue una buena decisión el buscar una casa de renta. El, pues, cambiarme para que, pues, mi papá se quede en esta casa. Y, pues, la igual, la tía Mari y el tío de Chipi se queden aquí. Y, pues, yo a par de amigas solas con mis hijos y mi familia. Déjenme en comentarios que los voy a estar leyendo. Espero, pues, a ustedes también les parezca mucho esta noticia al igual que a mí. Y, bueno, bueno, bueno. Ya seguimos con la limpieza mucho chisme. El próximo chisme va a ser en la próxima sesión de lavado de trastes. Así que ya saben. Cuando yo voy a lavar trastes es porque va a haber un chisme. Y puede que cada chisme sea más bueno o sea más intenso. Este no es chisme. Este es como una noticia. Pero, pues, tómenlo como ustedes quieran, amigas. Ya en la segunda sesión a lo mejor y viene un chisme más picoso. Pues, ustedes ya saben. Bueno, aquí ya estoy terminando de limpiar el mueble de este cafecito. La licuadora. Voy a limpiar, pues, el bote de ave. Amigas, esto no sé qué era. Yo pensé, amigas. Yo pensé que era un remedio que se tomaba. Amigas, pero resulta que dijo mi papá, que no sé quién se lo recomendó esta cosa. Cortó muchos palos y los puso a remojar en agua. Dice que es para hacer una pomada, amigas. Que para la rodilla, dice el señor. Y yo así, amigas. Yo pensé que se tomaba. A ver, lo voy a abrir. A ver qué tal. Pero siento que va a oler feo. A ver. Pues, fíjense, amigas, que no huele feo. Ni saben a qué huele, amigas. Huele a pinol. El palo soltó todo su poder. No sé, su magia. Y huele a pinol, amigas. A madera. A madera de pino. Pero, pues, no sé para qué sea. Ponerlo allá por mientras. Yo que lo tenía puesto por acá. Porque yo pensé que se tomaba. Igual es, amigas. Mi papá hizo esta pócima. Que porque es bueno para la sangre, para la salud. Es limón con ajo reposado. Pero, pues, yo creo que lo voy a tirar este sí. Porque ya no sirve. A ver. Ya está como a cero. Empecé a sentir mal de la alergia. Como que, no sé, amigas. No sé qué cosa de la limpieza. No sé si el jabón. No sé si el aromatizante. No sé si algo me haga daño. Pero, yo me empezó a dar comezón en los labios. Me empezó a dar comezón en la garganta. Y se me empezó a poner como que el pecho un poco inflamado. Quiero agarrar ahí. No puedo agarrar mucho. Me duele aquí. Entonces, lo que yo ocupo, amigas. Lo que yo ocupo es, pues, hacerme estudios con un alergólogo. A como yo me he sentido con los productos que he utilizado. Yo siento que el que me hace daño es el pinosol. El pinol. Yo al olerlo o a andar trapeando con él. Ya se me pone pesado el pecho. Me empieza a picar la garganta, la nariz. Bueno, el pinosol. El cloro también. El fabuloso también lo tengo descartado. Me hace daño. El polvo también hace que me pique la garganta. Y todo eso mucho. Pero, no sé qué otra cosa más. Ahorita que olí esa cosa de madera que olió a pinol, amigas. Me empezó a dar como en solos labios. No sé si tenga algo relacionado con eso. Con el pinol, esa cosa. O no sé. Pero, como que me cayó alergia. Así que, lo que voy a hacer ahorita es ponerme el cubrebocas. Porque, amigas. Ya me empecé a sentir un poquito mal de las alergias. Otra vez. Y yo ya estoy enfadada, amigas. Se los juro que yo ya... Ay, ya estoy harta de esto. Ya. Bueno, amigas. Aquí ya vamos a terminar de lavar los trastes. Ya nomás a enjuagarlos. A que, pues, escurran. Ya para pasarme a pasarlos a la caja que, pues, que tengo ahí donde los guardo. Aquí llevo el garrafón bien pesado. Al mueblecito ya para ponerlo. Porque se me acabó el agua ayer, amigas. Y mi esposo la trajo anoche. Y no la habíamos acomodado. Voy a meter la escoba aquí abajo de los trastes. Porque es un lugar, pues, bien batalloso de sacar la basura. Casi nunca barro ahí. La verdad se me olvida. Pero, pues, ahora sí quiero barrer para que ya todo quede bien limpiecito. Ya después de que los trastes se escurrieron y se secaron. Ahora sí ya los voy a meter al recipiente de este cuadrado. Y como ven, amigas, está llenísimo de trastes. Ya no caben. Ya no sé más dónde meterlos. Ya no sé qué hacer. Como ven, pues, no tengo, pues, cocina integral. Y aquí tengo todo apachurrado. Voy a intentar meter la caja en el mueble. Pues, este cafecito a ver si cabe. Y no, amigas, quedó a la mitad. Bueno, me rindo. ¿Dónde lo pondré? Ah, ya sé. Bueno, por mientras aquí. Aunque me va a quitar demasiado espacio. Pero, pues, ni modo, amigas. No tengo dónde ponerlo. Arriba del refri está ocupado. Arriba del mueble café está ocupado. Y, pues, aquí. Ni modo. Voy a lavar esta mantita aquí en el lavatrastes. Ya que, como saben, pues, no tengo lavadero atrás de mi patio. Porque, pues, estuvo cayendo y ya no lo han puesto. Y ustedes saben, amigas, que el lavadero, pues, hacía demasiado falta. Yo les hacía muchas rutinas de lavado a mano. Y, pues, ahora extraño mucho, pues, hacer todo eso. Lavar cositas. Como saben, pues, la ropa blanca también se lava a mano. Y no tengo dónde lavarla. Por eso, casi siempre, pues, la echo en la lavadora. Bueno, ya se llegó la hora de trapear aquí. Ya que tengo bien barredito. Voy a estar utilizando Poet. Que es el único que creo que no me hace alergia. Ya que es un olor, pues, muy suavecito. Bueno, ahora me paro. Voy a pasar al área del comedor. Igual voy a limpiar con un trapito limpio y con Poet. Amigas, y si miran un desastre en esta área. Es porque, pues, aquí es la tipo habitación de mi papá. Ya que él duerme en la parte del sillón. Y, pues, ahí tiene puestos sus cobijas. Tiene sus sábanas. Y, pues, toda su ropa. Entonces, por eso se vio un poco desordenado. Porque, como saben, esta casa, pues, es de una recámara. Por lo mismo, quiero ya cambiarme. Para que él se quede, pues, en esta casa. Y, pues, también tenga su espacio, su privacidad. Y, bueno, amigas. Aquí ando un poco enojada. Ya que mi perrita, la manzanita. Así se llama mi perrita chihuahua. Pues, hace popó, amigas. Pues, por toda la casa, ¿no? Porque, pues, la tenemos adentro. Todavía no sé cómo enseñarle. No sé. Ocupo ver videos. Para que haga, pues, afuera. O no sé dónde. Déjenme en comentarios, amigas. Cómo se le enseña a un perrito, a una perrita, el hacer el popó, el hacer el pipí. Pues, ella normalmente hace debajo de la cama y también hace, pues, atrás del comedor. Lo bueno que, como ella come croqueta, pues, las hace duras y así no batallo. Esto es de todos los días. En cuanto amanece, lo primero que yo hago es juntar las popós de la perrita. Trapear muy bien, porque no me gusta, pues, que haya nada de eso por toda la casa. Pero, pues, sí, les agradecería demasiado que me dejen un tips en comentarios. Ahora voy a estar doblando esta poquita de ropa que tengo aquí en el sillón. Ya que cuando lavo ropa y se me seca y la junto, siempre la pongo en el sillón antes de llevármela para el cuarto. Esta sabaneta blanca con la que ando sacudiendo el sillón está limpia. La acabo de lavar ayer. Y la atiendo en la parte donde mi papá duerme para así, pues, evitar de que el sillón agarre olores o que se ensucie. O, mejor dicho, que mi papá lo ensucie. Voy a tratar de tenderla, pues, así por encimita nomás. Ya que mi papá se vaya a dormir, pues, que él la acomode. Y, amigas, ¿desde cuándo que quería poner estos mantelitos que estuve comprando al comedor? Nomás que no los había puesto, no sé por qué, la verdad. Aquí les estoy quitando la etiqueta ya que tienen, pues, una cosita ahí. Y lo voy a estar poniendo para no batallar tanto a la hora de limpiar el comedor. Solamente, pues, voy a limpiar el tapetito, el mantelito. ¿Cómo la ven, amigas? ¿Cómo se ve? Siento que se mira muy bonito. Aparte, pues, le puse una plantita ahí en medio, pues, para que dé un poquito más de vista a el comedor. Pues, bueno, amigas, se llegó la hora de hacer de almorzar porque ya me anda rugiendo la tripa. Dejé la casa como espejo, amigas, trapie tres veces, limpie, sacudí, acomodé. También la cocina está al cien, amigas, todo bien trapeadito, bien limpia la estufa, bien limpio los trastes, todo al cien. Y, pues, ya tengo que hacer comida porque ya hace hambre. Y voy a estar haciendo unas ricas y famosas chimichangas. Pero este platillo es típico de Sonora. Es tortilla de harina con frijolito, queso chihuahua. La enrollas, la haces como tapiquito y la fríes, o sea, la adoras. No, hombre, amigas, algo rico. Por acá tengo tomatito que voy a estar cociendo para una salsita que voy a hacer, el orégano porque ya no tenía. Y le voy a echar chile de pico pájaro. Bueno, aquí ya llené, pues, esta cacerolita de agua. Ahora voy a poner a cocer los tomatitos. Y también le voy a echar unos chilitos ahí para que sean cocidos, para que sean cociditos. Y bueno, ahora sí, a cocer. Bueno, ahora sí se llegó la hora de preparar las chimichangas. Lo primero que voy a hacer es empezar a picar el quesito, ya que va a llevar una tirita adentro de la tortilla. Y ahora sí, chequen muy bien cómo voy a preparar esta chimichanga. Le voy a embarrar un poco de frijol, no mucho porque luego se va a trozar y pues no. Ya después de que le embarré el frijolito, le voy a echar una tirita de quesito adentro y luego el doblecito. El doblez es con lo que van a batallar más, así que miren muy bien, amigas. Lo que voy a hacer es hacerle un pequeño doblez en la parte de abajo de la tortilla. Y luego le voy a doblar las orejas. Y luego lo voy a enrollar. Y así sucesivamente. Ya terminé las chimichangas en tortilla de harina, pues ya vieron cómo la hice. Y ahora pues vamos a dorarlas, bien crujientes, bien bonitas. Es el que más calienta. Era nuevo, amigas, hace como dos meses, pero pues ya se quemó esto. Todo era de teflón, pero pues también igual de tanto que le rallamos, pues se descompuso. Ahora sí, vamos a hacer la salsita. Voy a echar los dos tomates a la licuadora. Y solamente le voy a echar como cinco o seis chiles, ya que están muy picosos. Y pues no, no quiero que salga tan enchilosa. Y voy a reservar los otros. También le voy a echar sal y orégano. Bueno, no tengo ajo, sino pues también le fuera añadido. Y miren, amigas, qué ricura de salsa. La voy a estar echando en este recipiente de vidrio, en este frasquito, ya para guardarla. Ahora sí, es momento de comer. A los primeros que les voy a estar sirviendo es a los niños. Aguacatito arriba, media crema y salsita no, porque pues a ellos no les gusta, se enchilan demasiado. La salsa será para los adultos. Pues miren, amigas, la ricura de salsa. Ya me serví mis chimichangas. Y ahora le voy a echar pues la salsita. Pues sí, está picosa. Ay, amigas, qué ricura. Ya se me están antojando. Miren. Qué delicia, amigas, qué delicia. Luego, después de comer, me voy a pasar al cuarto a doblar todas las sábanas. Ya que ahorita en la mañana, muy temprano, estuve lavándolas para atenderlas en la cama. Voy a doblar esta sábana. Este es un mantel que tenía puesto en el comedor, pero pues siento que está muy grande. Aparte se suciaba demasiado. Ya que doblé bien las sábanas, pues voy a tenderlas aquí en mi colchón. Voy a sacudir bien porque pues se me llena de polvito, de tierra. Ya para pasarme a tenderla. Amigas, pues ya por último voy a poner este mantelito que estuve lavando. a principios del video. Ya se secó. Está siendo demasiado aire afuera, como les comenté. Muy, pero muy feo, ¿verdad, amigas? Y pues bueno, ya se me secó. Ahora lo voy a poner. Y vamos a ponerlo. Creo que estaba así. Ahora. Ya se llegó la hora de despedir el video. La verdad que sí quedé súper agotada. Ay, no. Los labores del hogar sí que cansan. Es un trabajo muy pesado, amigas. Pero pues de un modo, vamos a darle. No queda de otra. Y pues gracias, amigas, por quedarse hasta el final. Si te gustó el video, apóyame con un like. Déjame un comentario. Porque así me ayudas demasiado. El darle un like a mi canal. Me estás ayudando demasiado. No sabes cuánto me estás ayudando, amigas. Así que si llegaste hasta el final, ayúdame, ayúdame con un like. Les pido. Las quiero mucho, amigas. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video.